¿Qué es una empresa que está realizando despedidos arbitrarios? Nosotros decimos que esos despidos arbitrarios van a ser contrarrestados con medidas gremiales de acción directa. Nos llama poderosamente la atención lo que hace la empresa Pedido Ya, porque no es normal en la relación que se ha mantenido en el tiempo, despidiendo trabajadores de esta manera, de forma agresiva, con cartas documentos cargadas de falacia y de mentiras. Así que estamos tomando medidas de fuerza respecto a la situación. Buscando conciliar con los ministerios, provincia en este caso, para ver si podemos revertir esta situación, diciendo que acá no hay ni ganadores ni perdedores, pero necesitamos que los trabajadores recuperen su puesto de trabajo. Son seis despedidos, de mala manera son seis los despedidos, que es más del 50% de la gente que trabaja en este lugar. Son aproximadamente 20 trabajadores que rotan en sucursales, o incluso están convocando agencias externas para cubrir los puestos. Así que esperemos una solución rápida que llegue, que reflexionen sobre la cuestión de preservar los puentes de trabajo, que es lo que estamos reclamando. Un trabajador que comete un error puede ser sancionado varias veces antes de ser despedido con causa. No hay comunicaciones, cortaron el diálogo, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, si no hay posibilidad de acuerdo hay conflicto en puerta. ¿Cuáles eran las funciones que cumplían aquí en el Market de Pedidos Ya? Son los que preparan los pedidos, los pickers que se llaman, preparan la mercadería que sale, que la llevan los chicos que andan en las motos en la calle. Ese es su trabajo central, digamos, el preparado del carrito del supermercado. Es una empresa nacional, no tenemos conocimiento que esté pasando en otros lugares, también por eso hemos declarado el estado de alerta y de suceder algo así, seguramente se hará público nacionalmente lo que está sucediendo. De momento creemos que lamentablemente empezaron en Mar del Plata o se sucedió lo que sucedió en Mar del Plata. ¿Hubo intervención del Ministerio de Trabajo? Sí, hubo intervención, hoy tuvimos una audiencia, la empresa mantiene la posición y nosotros también, ellos no quieren recuperar a los trabajadores y nosotros vamos a seguir haciendo pública la situación y protestando de esta manera pacífica que es lo que hacemos siempre en este tipo de situaciones.